comenzar un vuelco aquí 4 por 2, delante Granma una entrada que parecía dominada con un Erlich Casanova que estaba sacando un auto tras el otro dejó llegar a los que no tenía que dejar llegar como decía Camilo, se enredó con la tanda de abajo y dejó llegar a los mejores bateadores y lo que decíamos también con Lázaro Blanco hace rato pues no han aprovechado lo que le han estado amagando